A ver, miren, ¿han visto este tipo de clientes que dicen así? ¡Escúchame bien, señorita! ¡Es que usted se calla primero! ¡Es que yo estoy hablando! ¡A mí! ¿Puede estar así un cliente? Y todavía se vuelve a machinerado, o sea, a machín, o sea, machín, o sea, pataclado, ajo, herda, esa es la verdad, ¿no es cierto, no? Dicen misuras a veces, ¿o no? Entonces, yo siempre me pregunté, ¿qué pasa en la mente de un cliente cuando este se molesta o se distorsiona? Entonces, o se desvía, ¿no es cierto?, o se desborda, o entra en caos. Entonces, les explico algo, cuando tú estás tenso, estresado, malhumorado, fastidiado, automáticamente tu corazón no respira igual, por lo tanto, la sangre deja de fluir por tu cuerpo de manera igual, la velocidad es otra, y la sangre lleva oxígeno, entonces la cantidad de oxígeno que ya tu cerebro que va ya no es la misma, entonces hay una parte de tu cerebro que se apaga. La primera parte que se apaga cuando esto pasa, cuando somos molestos, es la parte lógica. La parte lógica es donde pensamos, analizamos, reflexionamos, y podemos decir, tranquilo, mejor no te pelees, no, no te conviene, vas a quedar mal, no, ni esa parte se apaga, y solamente queda la parte emocional y descontrolada, es en la que toma poder cada vez que tú te tensas, te fastidias. Por eso te dice que un jefe, un líder que va de todo el día molesto, fastidiado, uno, no toma buenas decisiones, dos, tiende a herir a la gente, tres, tiende a bloquear a la gente, cuatro, no es creativo, cinco, no es un empresario que produce. Por eso es que tenemos que ser muy soseados, y ahí David Puebleman escribió el libro Inteligencia Emocional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando una persona está molesta, les hago una pregunta, ¿qué es primero? Si esa persona está molesta, su lógica se ha bloqueado y sus emociones han tomado el poder, ¿cómo lo abordo? ¿Con emociones o con lógica? ¿Con lógica o con emociones? ¿Seguros? Hay que estar seguros, ¿qué hacemos? ¿Emociones? ¿Seguro? ¿Lógica? Tiene que decidir, ¿emociones o lógica? ¿Seguro? ¿Sí? O sea, que les está complicado, les está molesto, es que no, es que no se lo sirves, hermano, tú me tienes que escuchar una cosa, es que escúchame, yo te he dicho la cosa, está gritando, hasta zapatea, está molesto, está debordado. ¿Ok? Entonces, vamos a poner esa historia, se abre la puerta, tres de la mañana, entra la pareja, y ella entra así. Bueno, disculpen un poco, porque he estudiado clown, he hecho teatro, entonces, no se asusten, ¿no? Enseñó así, no me hables, imbécil, no me hables, gordita, pero suéltame. Gordita, pero suéltame, te dije, que tú bailaras con esa tipa. ¡Guacalata! Es mi imbécil, Fabián. Gordita, pero escúchame, suéltame, duerme solo en el sofá. ¿Usted quiere volver a ver? Y encima, perreo, Fabián, perreo. Y conmigo bailas, todavía se paraba a dos metros, y bien, que tengo, cabrón, que no quiero ni imaginarme, a ver, gordita, que cerró la puerta. Y entonces, ella está molesta. ¿Qué parte de su cerebro se ha bloqueado? La lógica. ¿Qué ha tomado poder? ¿Controladas o descontroladas? Descontroladas. Entonces, él no puede usar la lógica, pero él no sabe, pues, porque su lógica no, lógica con lógica no, pues, no hay lógica ahí. Entonces, si ella dice, va a usar la lógica. ¡Gordita, escúchame! ¡No me hables! ¡Gordita, escúchame, escúchame! ¡Te voy a explicar! Y la lógica está así ahorita. ¡Ya lo compré! La lógica de ella está, pero... ¡Borracha! No va a hacer caso. La lógica está bloqueada. ¡Gordita, te voy a explicar! Esa chica... ¡No quiero escucharte! Esa chica es Úrsula. Es la prima que estaba en Estados Unidos, de Alberto. Tú te fuiste al baño, te demoraste un montón, y la chica no bailaba. Me dijeron, baila con ella. Y yo lo saqué. Justo pusieron un perreo. No es mi culpa, aborrita, te lo juro. Déjame explicarte. ¡Cállate! No va a funcionar. ¿Se va a molestar? Porque cuando una persona está afectada emocionalmente, la lógica no apunta. Así que esas personas que dicen, ¡Señor, ya habló! Ya lo escuché. Ahora me escucha hablar a mí. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso no funciona. Esa gente que tiende a usar la... ¡Señor, me permite explicarle cuál ha sido su error! Eso no. No. Pero cuando un cliente está molesto, la indiferencia lo mata. Esa gente que está así, ¡Señorita, pero me puede ayudar o no! Señor, lo estoy ayudando, lo voy a ayudar. Ellos no quieren eso. Ellos no quieren soluciones. Quiere gente que se identifique con su dolor. Quiere gente que diga, ¡Ay, señor, me imagino cómo se está sintiendo! ¡Emociones! Yo lo comprendo, ¿verdad? ¡Emociones! Me imagino cómo se siente. ¡Emociones! Yo quizás en su lugar hubiera actuado igual. ¡Emociones! Permítanme ayudarlo. ¡Emociones! La verdad que más me siento por lo que se está pasando. ¡Emociones! ¿Me entienden, no? ¡Emociones! Entonces viene... ¡No quiere escucharme! No, mi amor, mi amor, solamente quiero decirte algo. Sé que ahí donde estás, me imagino cómo te sientes. Yo, la verdad, en ese lugar, yo estuviera, hubiera actuado de la misma, pero de la misma manera, quizás hasta peor. De verdad, me siento tan mal, pero no por mí, por cómo tú te sientes. Esperemos a mañana, mejor. ¡No se va a dar contigo nunca! Te comprendo perfectamente. Solamente quiero que sepas que ahí donde estás, te entiendo muy bien. Ahora, la mujer peruana, a esto no le importa un cojín. Esto no funciona con la puerta peruana. Este es ejemplo de notas las patas. Porque mi sueño sería que ahí abra la puerta y haga esto. Pero no lo vuelva a hacer. ¿Me entienden, no? ¿Eso va a pasar? Poco difícil, ¿no? ¿Me entienden, no? Casi imposible, ¿no? La mujer peruana es más moja, es más viva, ¿no? A ver, lo que contaste a Belando Perreo, le vas a creer que solamente porque te fuese al baño y me vio obligado a verla con tu prima. Y también le encontró al vino, ¡eh, eh, eh! Así, ¿no? Obligado, ¿no? Ok, pero ¿está claro? ¿Les queda claro? Cuando un cliente está molesto, ¿qué debemos tomar en cuenta primero? Y después la... La lógica. Para terminar, apunten ahí, por favor, por pasos para tranquilizar a un cliente. Por pasos para tranquilizar a un cliente.